Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros un vídeo que por ahí sé que os gusta bastante, que se trata del pedido del catálogo de Oriflame. En este caso he perdido la cuenta, la verdad, creo que era el 14, ¿vale? El pedido del catálogo número 14. Y nada, si queréis saber lo que viene en la caja, que de hecho va a ser formato unboxing, porque la tengo totalmente cerrada y la voy a abrir con vosotros, la vamos a abrir juntos. Así que nada, lo dicho, si queréis ver qué viene dentro de esta caja, pues quedaros a ver el vídeo. Como veis, le acabo de quitar el piso, la bandita que trae, y ya tenemos la caja abierta, ¿vale? Aquí os la enseño. Así que voy a comenzar a sacar cositas y a mostraros lo que viene. Como siempre, el plastiquito protector de los productos. A ver, el papeleo de siempre, factura, albaranes, etc. El catálogo que una vez más viene cerrado, no sé por qué. Como siempre, os voy a enseñar la portada, ¿vale? Y ya hablaremos en un próximo vídeo de las novedades y eso que vengan en este catálogo, ¿vale? Bueno, vale, sí, era del pedido número 14, ya que este, el nuevo es el 15. Esta es la portada, que bueno, creo que tiene algo que ver con Jordani Gold, pero lo estaremos viendo en el próximo, ¿vale? Más cositas. Poyeto de ofertas del próximo catálogo. Tengo dos botecitos de la gama Loving Care. Uno es el gel de baño y otro la loción corporal, ¿vale? La crema del cuerpo. Vale, sí, se supone que tiene leche de almendra. Iba a decir aceite, pero no. Es leche de almendra. Y bueno, ya sabéis que va a ser súper nutritivo. Estaba, creo que, el gel a 6,95. Y la crema a 11,95 o cosa así. De todas formas, como siempre, os lo dejaré los precios en la cajita de información, ¿vale? Y bueno, no vienen muchas cositas en este catálogo, pero aquí tengo una bolsita con otras cosas que vienen. A ver, dejadme que la abra. Viene una muestrecita de una nueva base de maquillaje, parece. No sé si podéis ver esta de aquí. Se llama Master Creation Foundation. Como factor de protección, 18. En el tono Natural Beige, ¿vale? Que es el que yo normalmente utilizo de Jordani Gold. Bueno, más cositas. Dos máscaras de pestañas de doble efecto de la gama de One. Que bueno, sabéis que es mi favorita, pero en este caso no son para mí. Es para una clienta. Así que venían súper bien de precio. Son las que tienen el doble gupillón. Uno para dar volumen y otro para dar longitud. Venían a 9,99, así que estaba súper bien. Yo me he pedido en este catálogo 14 la máscara de pestañas nueva para llegar hasta las pestañas más cortitas. Que bueno, yo las suelo tener cortitas, pero me las he comprado sobre todo para la parte de abajo. Las pestañas inferiores. Es la no compromise. Y ya de paso, pues ya que os hago el vídeo de la no compromise normal, ¿vale? Pues os la haré junto con esta, ¿vale? Para probarlas las dos. Y que veáis cómo se retira y todo eso, tanto una como la otra. Esta es la Lash Styler Máscara, ¿vale? Que bueno, no os enseño ahora mismo el gupillón. Como vamos a hablar en un próximo vídeo de ella, ya os enseñaré qué tal va. También me he pedido, porque estoy ahora en un curso de maquillaje, ¿vale? Entonces, estoy reponiendo algunas brochitas. Y me he pedido este pincel para difuminar. Este es el Precision Blending Brass. El E01. Y bueno, ya veremos a ver qué tal. Como podéis ver, es el que tiene las cerdas más larguitas y es como más gruesecito por la parte de arriba, ¿vale? Así que, bueno. Venía creo que a 3 euros o cosa así. Esto de aquí es un colorete que es de la gama Colorbox y es el Cool Pink. Que por cierto, me lo esperaba un pelín más grande. Pero bueno, al ser colorete, tampoco es que... Este contiene 2 gramos. Así que, bueno. No está muy mal del todo. Y por último, un labial también de la gama Colorbox. En este caso es un lipstick. Y es en el tono Braille Blass. ¿Vale? Es en este formato así en barra. Que tiene aquí las letritas. Y es este tono. No lo... No os voy a probar. No os voy a hacer swatch. Es como un rosita... Rosita bajito. La verdad es que el tono es bastante bonito. Que como es para una clienta, pues no voy a hacer swatch. Y bueno, pues esto sería todo. Ya lo único que nos queda en la caja es el folleto de los componentes de cada uno de los productos. Y nada más. Así que nada, para los que os gustan los vídeos cortitos, este va a ser uno de ellos. Hay que tener un poco de todo. Así que nada, un besote enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Que si puedo será el de la revisión del catálogo número 15. Y nada más. Un besito. Y espero que vaya todo genial. Chao.